Yo pago a tres, yo pago a la 18, a la 13 y a los Chirizos. Prácticamente estamos comprando nuestra seguridad diaria. Si no quiere pagar, se revienta, se le da muerte. Cada día van más familias perdiendo familiares, niños quedando huérfanos, madres perdiendo a sus hijos. Imagina salir a trabajar cada día sin saber cuánto ganarás, pero con la certeza de que te estás jugando la vida. El delito de extorsión es el combustible que incendia la economía de aquellos que trabajan honradamente. En Honduras, la renta del miedo es un negocio rentable. Las autoridades no dan cifras de cuál es la cantidad de dinero que se paga en extorsión a nivel nacional, porque directamente no lo saben. Pero todos asumen, desde hace más de 10 años, que las empresas cierran, las amenazas crecen y la sangre corre, sobre todo en el sector del transporte. Cuando trabajar en el sector del transporte es transitar una carretera entre la extorsión y la muerte. Cuando quieras o no quieras, tus jefes son la misma mafia en forma de mara o pandilla. Algo tan básico como entrar en un autobús o en un taxi, se puede convertir en la llave que abre las puertas del infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mario, tú has sido taxista desde hace 25 años. Desde hace 25 años. Al principio tenías un taxi propio, un vehículo propio, pero tuviste que venderlo. Sí, tenía. Tuviste que venderlo. ¿Por qué? Porque fue la extorsión. Ya no podía seguir pagando. ¿Cómo era la extorsión? Horrible, horrible. Nos tocaba pagar, digamos, los jueves a los chirizos. ¿Los chirizos son una banda? Esa es una banda. Sí. ¿Te tocaba a ti? Porque eras dueño y taxista. Era dueño y taxista. Siendo dueño de carro... Tú tienes que correr con toda la extorsión. Tengo que pagar toda mi extorsión y estar al servicio de ellos. Dos que tres veces tuve que ir con ellos a jalar pistolas, bolsas de dinero de extorsión. Ellos te obligaban a ir con tu vehículo a recoger armas. Armas. A andar de punto en punto recogiendo su dinero. Te mandaban a ti a recoger el dinero de otros conductores. Tus compañeros que te decían. Lo toman a mal, piensan que uno es el culpable. Que uno es de ellos, que uno es pícaro, igual que ellos. Pero, ¿por qué no te negabas? Porque el negarse es la muerte. ¿A ti la policía llegó a detenerte? Sí. Ellos pensaban que tú estabas trabajando para la Mara. Sí. ¿De alguna manera estabas trabajando para la Mara? Obligado, obligado. Y las autoridades, pues, no entienden eso, que eso lo haces por miedo. Y peligraba mi vida. ¿Y la vida de tu familia? A mi familia, a mis compañeros. ¿Has ido a muchos funerales de amigos? Sí. Muchos, muchos. Buseros y taxistas. La policía me detuvo. Y me dieron la oportunidad de que si yo seguía colaborando con ellos a recoger el dinero con una empira que yo agarrara de cualquier compañero, ellos me iban a hundir en la cárcel. ¿Y cómo le dices a la Mara que ya no lo vas a hacer más? Porque vendí mi carro. Porque vendí mi carro y esa fue la evolución. Me dolió, va, mi carrito, mi número. Tuve que venderlo para ya no seguir en eso. ¿A ti te pagó alguna vez la Mara? Le ofrecieron, pero nunca les agarré. Es dinero salado, es sudor de otro. No es justo. La policía afirma que hay choferes que sí que están prohibidos. No, es que hay gente que está involucrada. Ellos entran a cualquier punto a trabajar como choferes y ellos van viendo cómo está el movimiento, qué cantidad de dinero ahorran los puntos y todo eso. Y él le pasa todos esos mensajes a la Mara. ¿Tú has llegado a conocer algún compañero tuyo que realmente perteneciese a la Mara? Hubo uno y era el que más nos extorsionó. Él sabía todos los movimientos. Él sabía cuánto se ahorraba por carro. Antes teníamos ahorro. Antes nos dábamos el lujo de cuando llegaba diciembre repartirnos las ganancias de todo lo que se hacía en el año. Y había pavo, había pollo, había manzanas, había uvas. Ahora solo fotos. Terrible. Terrible, muy terrible. Muy duro. ¿Cómo se puede vivir así? Estamos en Honduras. ¿Has pasado momentos difíciles? Sí, cuando me asaltaron. De aquí a la esquina te sale un cliente y tú andas atrás del cliente. Tú ves la mujer más bonita y te haces la parada. Ella es un señuelo. Ella te lleva donde la están esperando para quitarte a los tuyos. A la Mara le da igual que te asalte. No, no, sí, sí. Eso no es lo de menos. Ellos te pagas o pagas. Tienes el carro malo, tienes que pagar. No trabajas, tienes que pagar. A ellos le interesa su dinero. ¿A qué pandilla pagas tú? A las dos que hay, 13 y 18. Tu jefe paga a una y tú pagas a otra. ¿Cuánto les tienes que dar a la Mara? Tengo que dar 400 lempiras. Yo. ¿A la semana? Sí, y el dueño del carro tiene que dar 400, son 800 lempiras. ¿Es un riesgo salir a la calle cada día y montarse en el taxi? Ajá. ¿Tú no llevas armas? No. Mi arma es el todo criador, el poderoso, el rey de reyes. ¿Y de momento te ha salvado? Claro que sí. ¿Por qué no denunciaste a la policía? Porque en ese entonces ellos mismos te decían que si tú denunciabas o ponías en denuncia, tenían ellos infiltrados en la policía y ellos iban a dar cuenta. Y que sabían dónde vivía uno, tu hijo va a tal escuela. Ahora existe una policía especial, la Fuerza Nacional Antiextorsión. Ajá, sí. ¿Y no se animan a ir y denunciarlo? Todo el mundo tiene miedo, como te digo. Y es raro el valiente que va. ¿Tú no vas a ir nunca? Amo a mi familia. Lo más importante es que mi familia no padezca de hambre. Vale la pena el riesgo, el sacrificio. Y fíjate que aquí, mira este edificio. Ahí está la policía. Ahí está la policía y a dos cuadras estamos nosotros. Donde se extorsionan. Donde se extorsionan. ¿Qué cosa va? ¿Por qué si las extorsiones se sabe que existen desde 2007? La Fuerza Nacional Antiextorsión nace en el 2013. Este es un delito que pasa mucho por la credibilidad y la confianza que debe tener la población en las instituciones de seguridad. Y bueno, ese es un tema un poco complicado en nuestro país. Y muchas veces entendible por algunos casos que se han dado dentro de nuestra Policía Nacional, la cual está pasando por un proceso de depuración. ¿Hacía falta depurar a la policía? ¿La policía era corrupta? Pues eso es lo que la población denunciaba, ¿verdad? De hecho, a esta fecha han salido depurados más de 4.000 policías. Los agentes que forman parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión llegan a pasar un polígrafo. Es parte de la certificación y eso nos da como resultado que hasta la fecha nunca hemos encontrado un agente o un oficial involucrado en un acto regular. ¿Qué tanto por ciento del transporte público está siendo extorsionado? Yo creo que todos están pasando por este problema. ¿Cuántas personas se han detenido en 2017? 735 personas que están guardando prisión en las diferentes cárceles del país. ¿Guardar prisión en alguna de las cárceles de este país no es sinónimo de que acabe la extorsión? Las cárceles prácticamente estaban siendo gobernadas por los mismos privados de libertad. Situación que ha mejorado con la construcción de cárceles donde existen módulos de máxima seguridad. ¿De qué se les priva en esas prisiones? De esas comunicaciones. Desde ahí planificaban muertes, sicariatos, asesinatos, lo que es venta de drogas y la misma extorsión. Ahora que los presos más peligrosos están siendo trasladados a prisiones de máxima seguridad, ¿hay presos que comienzan a colaborar con ustedes? Sí, ya tenemos miembros de estas estructuras criminales que toman la decisión de salirse de sus pandillas o maras y obviamente esa es una oportunidad para nosotros porque obtenemos esta información que es muy valiosa, lo que nos permite la captura de personas importantes dentro de la estructura criminal. Personas que una vez capturadas puede ser que colaboren, puede ser que se arrepientan. Personas como la que me está esperando ahora en un lugar sin nombre, donde los nombres son mentira y los delincuentes, aun con su rostro tapado, cuentan historias que intimidan. Cuéntame quién eres, hasta dónde puedas contarme. No le respondo a la pregunta. ¿Me puedes decir qué oposición ocupas dentro de la pandilla? Posición, eso no puedo, pero sí sepa que estoy en grandes ligas. Eso quiere decir que ocupas un nivel alto dentro de una jerarquía. Correcto. ¿Cómo se puede llegar a ese nivel? Como una cuenta de banco, depositando, generando dinero. Pero más ganancia genera, el banco no lo quiere perder, ¿verdad? Lo mismo, si usted está generando puntos para los 18, la 18 no lo quiere perder. ¿Qué es la pandilla 18? ¿Qué es la pandilla 18? Es una buena pregunta. Es algo que si usted entra, entra a otro mundo. Y en este mundo no hay que tener corazón. A veces le toca hacer cosas que es por la pandilla. ¿Tú tienes corazón? Claro, tengo corazón y sentimiento como cualquier ser humano. Pero como le digo, cuando toca, toca, dijo la loca. ¿Cómo de poderosa es la 18? Aquí en Honduras lo que manda es la plata, dinero. Entre más dinero tiene, más gente compra, más gente trabaja para la organización. Tanto policía, políticos, jueces, fiscales, abogados. ¿A sueldo? Correcto. ¿Cuánta gente forma la pandilla 18? Tal vez aquí en Honduras hay algún cálculo, pero a nivel mundial es como un cáncer. Pueden matar una célula, pero quedan cinco vivas. ¿Cuál es el mayor beneficio de la 18? ¿De dónde saca el mayor beneficio? La extorsión. ¿Extorsión? ¿Por qué eligen la extorsión? Porque no queda mal lucro. ¿Por qué el transporte? El transporte tiene que pasar por sectores de nosotros. Zonas que están bajo el control de la pandilla. Correcto. ¿Y para poder pasar por esas zonas hay que pagar un impuesto? Correcto, semanalmente. ¿Es un impuesto de guerra? Sí. ¿Qué pasa si alguien se niega a pagar? Si no quiere pagar, se revienta, se le da muerte. ¿Por cuánto dinero a lo mejor? No, no es por dinero. Es por respeto a la 18. ¿La mayor parte de las cosas se arreglan con la muerte? A veces sí, depende. A veces se le habla a la persona y se le dice. O se le intimida y le dice que se vaya del sector y no matarlo. Y darle una oportunidad más de vida. ¿Cómo se elige a la víctima? Se averigua familias, donde trabaja, a qué hora sale, se intimida. Entonces, averigua cuánto genera semanalmente ese negocio. Y depende de lo que genera, con eso se le cobra la extorsión. ¿Y cómo se contacta con la persona que va a ser extorsionada? Ahora, más que todo, podría decirse por cartas, porque la situación por teléfono estaba fea. Si camino por la ciudad, yo puedo reconocer a un miembro de la 18. Nunca, jamás. Porque ahora, así como está la autoridad, nadie tatúa, nadie hace algo referente que refiere a la pandilla. ¿Han bajado el perfil? Correcto. Para trabajar por bajo de la mesa. ¿Se sienten más acorralados ahora? Sí. ¿Hay miembros de la 18 en puestos de responsabilidad? Mejor pasemos a otra pregunta en eso. ¿Se subvenciona a miembros de la 18 para que se formen? ¿En universidades, por ejemplo? En la 18 se está empezando hasta ahorita. Pero en otra organización, como la Mala Salpastrucha, esos nos vienen ganando años luego adelante. Porque ellos ya tienen hasta jueces, tienen fiscales, tienen abogados. Tienen gente en el Estado que habla por ello. Tanto en el Estado como a nivel policial. Gente que se les ha pagado una carrera para que lleguen a esos puestos. ¿Y se les sigue pagando como un sueldo? ¿Qué te ha dado a ti la pandilla? Destrucción y muerte. ¿Y tú qué le has dado? Mi vida entera. Di todo por nada. Porque tengo un mundo de tinieblas. Usted no puede ni dormir. Por tantas cosas que le recuerda. El remordimiento. Tanta gente que ha hecho daño. Yo mataba. Ya podía estar la mamá de él ahí, pero si él me la debía, al frente de ella lo mataba. ¿Usted cree que no es un gran dolor el que yo causaba a la vida de alguien? ¿Usted cree que ahora que ya he cambiado mi vida no me remuerde la conciencia de todo eso a diario? ¿Tú te quieres salir de la 18? Como podría decir que sí, podría decir que no. A lo mejor te quieres salir, pero eres consciente de que no se puede. De la 18 solo le sale muerto. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso es el rey de carne! Ellos me van a matar y me van a romper. Son las palabras de quien sabe que tiene más posibilidades de morir que de rehacer su vida. Si tú mismo has aceptado órdenes sin ponerlas en duda y has sido un extorsionador, un gatillero, un asesino, eres muy consciente de que cuando decides salir del barrio, pasas automáticamente de ser parte de la familia a ser su objetivo. Entonces, ellos tienen una regla que si un miembro de ellos pierde 24 horas, pierde comunicación con ellos, les más llamadas, les ponen a verde, pues supuestamente. ¿Ellos tienen luz verde para llegar hasta ti y matarte? Sí. ¿Cualquiera? Cualquiera de ellos. ¿Cuánto tiempo llevas afuera? No llevo mucho, aproximadamente, solo llevo como tres, tres ya como los cuatro meses. ¿Te acabas de salir? Sí. ¿Y afuera? Yo me fugué, pues con órdenes de ellos me fugué de adentro de la coleccional. Y estando afuera yo no quise hacer lo que ellos me dijeron. Ellos querían que yo volviera como el administrador de la extorsión, pues. Administrador. Y mandar a extorsionar a los que extorsionaban. Y este, como se llama, hay que programar a todos los asesinatos también, los que no querían pagar, que yo los mandara a matar y todo eso. ¿Cuánto gana la 18 en extorsión? Allí eran dos millones al mes. ¿Dos millones de lempiras al mes? Extorsionando. Extorsionando con las unidades de transporte. ¿Y con ese dinero qué hacían? Con ese dinero, ese dinero lo ocupaban para comprar comida a todos los que estaban allí, para comprar más teléfonos, para cambiar chic, todo eso, comprarles recarga a los teléfonos y comprar más armas y todo, y ir viendo siempre un bienestar para todos ellos. ¿Bienestar a costa del sudor de los que trabajan? Exactamente. Quiero que me cuentes cómo extorsionabas tú. Ellos agarraron los teléfonos y cuando nosotros les hacíamos las llamadas a ellos, ellos las contestaban. Y nosotros les implantábamos cuánto iban a pagar, pero no pagaban ellos, sino que ese mensaje tenían que dárselo a los dueños de los transportes. Y si la empresa no quería pagar, porque muchas veces la empresa no quiere pagar, entonces iban a matar a los buceros y moría la gente inocente. El dueño, el mero dueño, no quería pagar extorsión y le mataban a los trabajadores. ¿Tú has matado a algún conductor? Sí. ¿Sonríes? No sonríes, no es que... No sé, pues, por nada se murieron, pues, entonces sí maté varios buceros. Eran órdenes que tenía que hacerlo y tenía que mandar pruebas para adentro. ¿Ruedas? Que lo había hecho. ¿Cómo qué? Foto, alguna foto. ¿De todo lo que tú has hecho a las órdenes de la Mara? ¿Qué es de lo que más te arrepientes? De ver morir gente que no se merecía la muerte. ¿Ver morir o matarla tú? También, eso mismo, haberla matado porque no tenían razones para morirse. ¿Llevas la cuenta de la gente a la que has matado? No, no le podría decir suma. ¿Haber formado parte de la pandilla para ti ahora qué es? Un error. ¿O un horror? Un horror prácticamente porque muchas cosas que yo quisiera remediar ya no las puedo remediar ahora. No, 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 no. Y aquí aparece cualquiera que se le antoja irle a quitar el dinero. A un empresario, a un inversionista del transporte, solo tiene que empoderarse de un arma, un teléfono y atemorizarlo. Y este tiene que ceder a las peticiones. Si no, pues, lo que cuesta es la vida en este caso. Prácticamente estamos comprando nuestra seguridad diaria. Cada día es una Mara diferente. Aquí hay empresas que pagan los siete días de la semana. Está la Mara 18, la Mara 13, están los especiales, los no se deja y infinidad de otros que ni nombre tienen. ¿A cuántas Maras pagas tú? Yo pago a tres. Yo pago a la 18, a la 13 y a los chirizos. Me lo cuentas como si fueran proveedores a los que tienes apuntados en una lista. Hemos visto esto tan natural ya en este país, desgraciadamente, que lo tomamos como una obligación. Lleva un control del dinero que ha llegado a entregar. Bueno, imagínense que nosotros entregamos alrededor de un millón de dólares. ¿En el sector del transporte? Y esto, usted lo puede cuantificar, que se ha entregado por espacios de unos siete años y medio a ocho. Hay altibajos, a veces se entrega más y a veces menos, porque esta gente también pide plus. O pide, digamos, en las épocas de fiestas, ellos piden que se les aporte para de repente celebrar sus fiestas. Y se los hacíamos llegar a puntos estratégicos que ellos ponían, lugares como cementerios. ¿Quién llevaba el dinero? Lo llevaban personal que trabaja con nosotros. ¿Una persona sola iba a un cementerio donde le estaba esperando un marero? Sí, para entregarle su dinero. ¿Sin protección ninguna? Sin ninguna protección, es esa. ¿Cómo se le pide a un empleado que se juegue la vida para entregar un dinero? Los conductores son los que más los conocen. Por esa situación, creo yo, que hemos caído en el peor error, porque tenemos personal que se ha convertido en cómplice de ellos. Cuando usted tiene el enemigo en la casa, es muy difícil, ¿no? Cuando vas a contratar a un conductor de autobuses, ¿qué le dices? Es otro problema que tenemos. Que yo tenía 35 conductores, se fueron 25. Porque tenían miedo. ¿Qué seguridad se le puede dar a un conductor? Aquí, en este momento, ninguna. Así tan claro. ¿No te has planteado nunca decir, hasta aquí, no pago más? Sí, lo hemos hecho. Hemos tratado de cerrarle las puertas a una de las manos. El resultado es que nos han mandado a matar conductores. Entonces, aquí no se esquiva nadie de esta extorsión. ¿Has tenido que comunicar la muerte de un conductor a algún familiar? Sí. Hay cosas que le tocan a uno la sensibilidad. ¿Has sido muy triste, señor? Muy triste porque es un compañero que hemos perdido y he visto a los niños llorar a la esposa de Carraja por perder a su esposa. Darlo tendido en la ventana del carro. Para mí, como dirigente de transporte, es sumamente difícil en esos momentos. Y aunque no esté presente, aunque no tenga que anunciarlo yo, con solo escuchar las noticias y saber que matar a un compañero de ningún lugar me reduce la impotencia. Y quisiera tener el poder para poder erradicar todo esto y limpiar mi país. Han pasado casi tres décadas desde que el barrio 18 y la Mara Salvatrucha llegaron a Honduras. Desde entonces, los difuntos y los llantos son incontables. ¿Te voy a de último? Vale, sí. Sí, sí. Vale. La muerte es tan evidente y se ha divertido tanto en los 200 barrios, que tan solo en Tegucigalpa controlan las Maras, que para poder entrar en uno de ellos, los policías especiales que forman parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión van armados hasta los dientes. Y yo aprieto los míos al ser consciente de que el territorio de la Mara es un polvorín en el que, aunque queramos sentirnos seguros, nadie deja de estar pendiente. Ahora mismo hemos entrado en un barrio que denominan Caliente. Sí, estamos aquí en la colonia San José del Pedregal de Tegucigalpa. Acá estamos en una zona, como dijo usted, donde hay bastante incidencia por miembros de la pandilla 18. ¿Aquí se producen extorsiones? Sí, en esta parte donde nos encontramos, acá vemos un contenedor de basura. Es uno de los puntos donde vienen personas a dejar dinero producto de la extorsión. Aquí reciben fuertes sumas de dinero, tienen vigilancia desde allá. Cuando miran un vehículo desconocido, tratan de huir de la zona. Entonces tenemos que usar estrategias para poderlos aprender en el momento que están haciendo el cobro del dinero producto del delito. Aquí, a 100 metros atrás, hay un instituto. Lamentablemente se detuvo un menor con un arma de fuego al momento que estaba cobrando extorsión. Y estaba cobrando 15.000 empiras en ese momento. ¿A quién? Era una persona que pertenecía al rubro de transporte. Para llegar hasta aquí, hemos venido escoltados, vamos protegidos por chalecos o antibalas. ¿Esto es necesario? Sí, es una medida de seguridad, porque es una medida de prevención. Ahora mismo estamos en un alto. ¿Estamos siendo observados? Sí, es muy probable. Dentro de algunas viviendas hay algunos familiares o miembros activos de este grupo conocido como la Pandilla 18, que puede estar con un teléfono informando de lo que está pasando. Ahora mismo, ¿estas señoras que se están acercando a nuestro lado izquierdo? Sí, podría ser. Porque es curioso que están pasando por la zona más complicada de todo el vertedero. Se han pegado a nosotros. Sí, a veces puede ser la madre o la tía de un pandillero, normal, sale como a comprar o a pasear, cruza, identifica y después sutilmente da la información. Son muy astutos. ¿Cuánto tiempo podemos estar aquí? Mire, vamos a seguir para ver otros lugares. Lugares tan comunes en Honduras como los titulares que hablan de extorsión y los obituarios que recuerdan a los muertos. Hace siete años mataron a tu hermano. Hace siete años él lo mataron. Fue enfrente de una casa y la señora nos dijo que ella había visto unos hombres vestidos de policía y que le dijeron, métete para adentro, vieja, tal por cual, si no querés que te rociemos. Entonces ella con miedo cerró y solo escuchó el disparo que le pegaron a mi hermano. A tu hermano lo mataron de un tiro. De un disparo en la cabeza. Muchas veces las maras utilizan uniformes policiales para ir por la calle vestidos de policía. ¿Tu hermano pagaba extorsión? Mi hermano pagaba extorsión. ¿Se negó alguna vez a pagarla? Él nunca se negó a pagarla por lo mismo porque aquí el que se niega, pues, un momento a otro lo mata. A pesar de que uno paga la extorsión, el taxista cuando anda en la calle está expuesto a que le pueda pasar cualquier cosa. Sí, correcto. Sí. ¿Tu hermano fue una víctima colateral de un problema de un pasajero? Es correcto. ¿Y por qué mataron a tu hermano si no tenía nada que ver? El problema es aquí que si usted ya mira que ellos son mareros y han hecho algo, piensa que ellos van a hablar. ¿Lo mataron para que no hablara? Correcto. Aquí la gente no habla. Aquí la gente no habla por lo mismo. El miedo a su familia y todo eso. Pero no hay una investigación final que os haya llegado y os hayan dicho esto es realmente lo que sucedió. Exacto. Aquí las muertes así quedan impunes. Nunca las investigan como tienen que investigarlas. ¿Ahora mismo conduces un taxi? Sí. ¿A pesar de lo que le había pasado a tu hermano? Sí. Sí, tomé la decisión porque no encontraba empleo y era el único empleo que podía tener. ¿Conduces el coche que conducía tu hermano? No, ese coche no lo conduzco. Ese coche pues se vendió y se compró otro. ¿Por qué lo vendisteis? Por lo mismo, a veces por el temor de que iban a seguir como agarrar represalias con el que lo podían dar o conmigo mismo para como despistar pues porque uno a veces no sabe si ellos siguen tomando represalias con la familia de la persona fallecida. ¿No te han pedido extorsión? Pues ahorita estuve pagando un tiempo. Estuve pagando un tiempo extorsión porque estábamos en un punto. Aquí todos los puntos de taxi se pagan extorsión. ¿Y cuándo dejaste de pagar? Eh, hace como... Creo que tengo como unos siete o ocho meses por ahí. ¿Hace nada dejaste de pagar el impuesto de guerra? Sí, hace poco porque me salí del punto. Y empecé a trabajar con un cliente nada más. Por llamada. O sea, un cliente me llama. Mire, estoy en tal lado, me puede venir a traer. Ahí llego, no se preocupe. ¿Vas a seguir siendo conductor de taxi? Hasta que Dios me lo permita. Y pueda sacar a mis hijos adelante. Si tu hijo te dice que quiere ser conductor. No lo dejaría. Lucharía yo hasta el final porque él fuera alguien en la vida. No, 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 no. Josué, ¿cuántos años tienes? Diecisiete. ¿Con cuántos años entraste en la Mara? Desde los diez. ¿A qué Mara pertenecías? La Mara Salvatrucha. Cuando dices el nombre de la Mara Salvatrucha, ¿qué sientes ahora? Me pongo a pensar bastante porque era algo por lo que luchaba cada día. Por llegar a ser alguien dentro de la Mara, ¿me entiendes? Pero ahora miro las cosas diferentes. Me pongo a pensar cómo estaba engañado yo. Cómo me hacía ilusiones por algo que más bien me estaba llevando a la muerte poco a poco. ¿Y por qué entraste? Pues quería sentir que era tener un arma porque es algo que yo me ponía a pensar y cómo es. Eso fue lo que me sedujo bastante. ¿Cómo se llega a formar parte? Yo me llevaba con el que llevaba la palabra en mi sector. ¿El que llevaba la palabra que es el que manda? Es el que manda. Quería ser parte de la familia porque dentro de la Mara te dicen la familia que es una familia. Y en realidad es una familia que con esa verdad te engañan y te enredan. Entonces cuando yo conocí a Calma me dijo vamos a ir a traer tu ropa a tu casa. Me dijo no me va a importar que tu mamá se ponga al tiro. Ponerse al tiro es que mi mamá se ponga enojada a no quererme dejar ir. Y tu doña se pone al tiro y me dijo vamos a ver qué le hacemos. ¿Y tú estabas de acuerdo? Sí, yo estaba de acuerdo. ¿En que le hicieran algo a tu madre? Sí, quería dejar todo por la Mara. Porque hay un dicho dentro de la Mara que tenés que vivir por tu madre pero vas a morir por la Mara. Me fui y llegamos al pozo ahí donde yo ya vine, me instalé, me invitaron a un puré marihuana. Fumé marihuana y cuando ya estaba bien hipo, bien loco, me dieron los 13 segundos. Los 13 segundos son los segundos en los que miembros de la Mara te golpean. Te golpean. El primer golpe que recibes en la cara para que no sintas a los demás, para que desmayarte el primer golpe. Ya después me levantaron y me abrazaron todos, pues me dijeron ya hijos de la familia. Dejé de ser el burro que hacía cosas de un niño y mi mente pues ya comenzó solo a maquinar pura maldad. ¿Cuánto tiempo tardaste en volver a ver a tu madre? A los seis meses después de haberme metido. Me dijeron que no tenía que ir a mi casa porque me decían que al verme ella iba a llamar a la policía para que me llevara para un correccional de menores. Explícame los rangos de la Mara. Cuando yo comencé fui bandera primero y después traca. Después de traca uno comienza a gatillero. Ya te dan un arma. ¿Qué era lo que tú querías desde el principio? Sí, lo que yo quería. Te cambia la cara cuando me lo cuentas. Sí, hombre. Dije yo hasta que logré lo que quería, dije yo en mi mente, pues me sentía alegre. ¿Cómo fue ese primer muerto? El primer muerto era ayudante rapidito. ¿Secuestrasteis al cobrador del autobús? Sí, porque él era el objetivo que íbamos a matar. Me decían dale, dale, dale y me presionaban que le disparara y que le disparara y que le disparara. Del mismo nervio se me zafó un disparo. Cuando le pego el primero no se lo pego bien, sino que solo le rosa la cabeza. Cuando yo miro eso, pues entonces miro que los demás ya estaban como que yo no lo iba a lograr. Pues entonces de lo mismo pues lo agarré, lo levanté de la cabeza y le descargué el animal en la cabeza. ¿Le descargaste el cargador? Le descargué el cargador. Desde ahí ya, después de que maté el primero me pusieron a matar varios. Ya todo, ya comenzaba a recibir un pago. Ya me comenzaban a dar dinero y todo. Fui subiendo poco a poco. ¿Cuánto te pagaban por matar a alguien? Ganaba dos mil, dos mil a la semana. ¿Dos mil lempiras? A la semana. Me daban aguinaldo, catorciago, mis cumpleaños, las navidades, todo. No me faltaba nada. Pero lo que me faltaba era el amor pues de mi madre. ¿Cuánta gente has matado? Aproximadamente como unas catorce a dieciséis. ¿Recuerdas esos momentos? Sí, hombre. Al ver que estoy durmiendo y me vienen sueños y... Un sentimiento de culpa bien grande dentro de mí, pues. Muy buenas. Está mal. ¿Hay diferencia entre Mara y Pandilla? ¿Hay diferencia entre la Salvatrucha y la 18? Sí, bueno, ahí el enfrentamiento. Estas Maras o bandas surgieron en Los Ángeles, cuadra 18 con carrera 18. Y ellos eran los encargados de, por medio de la prostitución, extorsionar. Por medio de los robacarros, extorsionar. Por medio de la distribución de droga, extorsionar. Se trasladó luego a Latinoamérica, claro, son jóvenes que vienen resabiados. Jóvenes frustrados de la vida. Entonces, se han abocado a vivir a costa del sudor del de enfrente. Y han encontrado, ¿cómo? Pues extorsionando. Problema grave, grave. Las pandillas y las maras utilizan a menores. La mayoría a menores. Empiezan a hacerse amigos de ellos, les invitan a consumir droga. Primero les regalan y luego les van a hacer que ellos sean los que vendan el menudeo en las zonas. Poco a poco les van incitando a ser dóciles a lo que la Mara quiere. El que maneja arriba, domina, controla, manipula. Pero el pobre Marero no es, diríamos, una persona que viva con grandes alardes, que viva sin mirar atrás y sin correr. O sea, no son libres. Más de 30 años no suelen pasar los jóvenes que están en Mara. La calle hace también de juez y van muriendo. Quien a hierro hiere, a hierro muere. Ser empresario, aunque sea un pequeño empresario, es jugarse la vida aquí. Sí, 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 es delicado. Darte color, de comprarte un carro, de tener una moto que tiene radio, que tiene lucecitas, y con ella entrar a la colonia donde vives, tarde o temprano, si no eres afín a la Mara, te van a caer. ¿Vale de algo denunciar? Poco, poco, poco. La denuncia aquí no merece la pena. No me fío. Yo montones de policías he visto que me han extorsionado, eso sí. Un policía es peor que la Mara, para mí. Hay que ir viendo, yo le voy a decir lo que vaya a echar. Venga, desarmando. Te van desarmando y las ponen en el rincón. ¿A usted le han amenazado alguna vez? No, no, amenazar no. O sea, llaman por teléfono, pero no, no, yo llevo 24 años aquí, he visto la mayoría de los jóvenes desde antes de nacer, los que están ahora en Maras. Entonces yo les piso o les llamo la atención con nombres más altos. Eres de la 18, ahora mismo voy a llamar al sureño, al yoyo. Entonces yo salgo, diríamos, en defensa de lo que tengo, amenazándoles a ellos. ¿Cuánta gente puede permitirse hacer lo que tú haces? Pues los que estamos en calle, los que trabajamos con ellos. Aquí va, mira, el completo en mesa. Yo puse. Mira si tiene café ahí en esa caja. En la caja si tiene café. Tú has convivido con la extorsión. Mi esposo fue dueño de un taxi. Él lo conducía y sí, era extorsionado. Tenía que pagar 300 lempiras un día, 300 lempiras otro día. ¿Cuánto ganaba tu marido al día? Entre 500 y 600 lempiras. ¿Y de esos tenía que pagar? Que pagar extorsión. ¿300? 300. ¿Más de la mitad? Más, exactamente. Más de la mitad. ¿Y cuando tu marido salía a trabajar cada mañana, tú qué hacías, qué pensabas? Encomendarle su vida a Dios. Y tener la fe, ¿verdad? Que así como salía, iba a regresar. Tres veces lo agarraron, se lo llevaron y hasta descalzo lo dejaron. Pasó una vez que le solicitaron 6.000 lempiras de un día para otro. Entonces, él me lo contó y le dije yo, no podemos seguir así. Venda ese carro y busque un trabajo si lo encuentra. Y fue cuando tomamos la decisión de deshacernos del taxi. ¿Qué es lo que exigen las maras o las pandillas? Aquí ellos tienen lo que se llama, marcan territorios. Entonces, los jóvenes de una colonia no pueden ir a otra si es la mara contraria. ¿Qué fue lo que pasó con mi sobrino? A él le habían dicho que no querían verlo en X colonia. Y pues, íbamos a la iglesia, a esa otra colonia. Y de la iglesia se lo llevaron y por eso lo mataron. ¿Tu sobrino pertenecía a una pandilla? No, a ninguna. A él era miembro de la iglesia, activo. ¿Cuántos años tenía? 17. ¿No es la única víctima de tu familia? No, también otro sobrino tenía dos meses, nada más de haber empezado a trabajar en el punto. Y lastimosamente se supone que el punto estaba siendo extorsionado y no pudieron pagar, entonces le mataron por eso. De verdad, llegaron al punto de taxi donde él estaba y ahí le pegaron los tiros y eso fue todo. Alma, me lo cuentas y me lo cuentas sonriendo. Pues la verdad es que a veces uno tiene que hacer las del payaso, ¿no? Porque son cosas que uno no olvida y a veces en lugar de recordar las tragedias por las que ha pasado la familia, entonces uno tiene que actuar muchas veces. Porque uno piensa, es el país donde uno vive y nos ha tocado a nosotros. Son dos miembros en la familia y no somos personas malas, ¿verdad? No somos personas malas. Bueno, mis hermanas han tratado de educar a mis sobrinos que vayan por el buen camino, pero... Es muy duro lo que me cuentas. Es muy duro, sí. Y así es, cada día van más familias, ¿verdad? Perdiendo familiares, niños quedando huérfanos, madres perdiendo a sus hijos. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Nos encontramos en el barrio Suyapa, de esta ciudad de San Pedro Azula. A esta hora de la noche, miembros paramédicos de la ambulancia del 911 de Copeco atienden en estos instantes una persona herida. Con este contacto en vivo, a esta hora de la noche, regresamos nosotros a estudios principales. San Pedro Azula, la segunda ciudad de Honduras, es también la más violenta. En la capital administrativa del país, el 90% de los negocios son extorsionados. Y no hay ni un solo día en el que un periodista de sucesos no tenga que reportar la crónica de un muerto. Nosotros que vivimos la injusticia como reporteros, que andamos en estos barrios donde estamos ahorita, sabemos la realidad que está pasando y que no la podemos ocultar. Llevo ya 16 años solo cubriendo notas rojas en la ciudad de San Pedro Azula y otras comunidades que están alrededor, que también son llamados a la violencia. Anteriormente había hasta de 50 muertes a la semana. Gracias a Dios ha bajado el índice de violencia, pero ha subido el número de personas desaparecidas. ¿Han cambiado la forma de operar las bandas? Sí, cuando el gobierno implementó las medidas de seguridad aquí, lógicamente el crimen organizado también implementa sus estrategias. Yo vivo en carne propia una madre desesperada que me llama, que nunca encuentra un hijo, que su hija salió para la escuela y no ha vuelto, y aún están con una esperanza, que llegue vivo. O alguna esperanza, la última esperanza, que de poder darle una cristiana sepultura. ¿Esos son disparos? Sí. ¿Esto es la normalidad aquí? Ni se han encendido las luces de las casas, no oigo gritos, no oigo alertas. Bueno, esto es normal aquí. ¿La gente se ha acostumbrado a vivir entre tiros? Sí, sí. Es normal. Y a veces matan a una persona a esta hora. Y nadie informa hasta la mañanita que ya se puede ver el cuerpo bien. ¿Aquí estamos seguros? Sí, estamos seguros. ¿Por qué? Estamos con Dios. Hay que confiar en Él. ¿Tú estás amenazado? Lo mismo es una amenaza, pero... ¿No me puedes decir de quién? No, bueno, ahorita no, le voy a decir. ¿Por tu seguridad? Por mi seguridad, exacto. Pero sí es de gente muy grande del gobierno. ¿Del gobierno? No de las maras. No, no temo de las maras. ¿Qué ha hecho Orlen para ganarse el respeto de la mara? Quizás que estés tú con la cámara les confiere cierta seguridad. Sí, porque mataban a un pandillero sin enfrentarse. ¿La policía? Sí. Llegaba a una casa y en lugar de detenerle le mataban. Sí, sí. Entonces, había veces que ya me tocaba estar ahí, entre la espada y la pared. Al ver una cámara, ya se detiene un montón de situaciones. ¿Has cubierto muertes de personas que estaban siendo extorsionadas? Sí, muchas. El extorsionador pega donde más duele, como una medida de presión. Estudian al chofer más querido. Estudian al chofer más viejo. Para que al empresario le duela. Y pague lo más antes posible la extorsión. ¿Qué necesita Honduras para que la extorsión se reduzca o termine? Que los políticos no los tengan como los quieran tener todo el tiempo, brutos. A que nosotros estemos mal educados para que ellos sigan haciendo política de la violencia y el fracaso de Honduras. Yo sé que atrás de un joven que pertenece a un miembro de una pandilla, hay un lado oscuro del porqué está en una pandilla. Hay un lado oscuro del porqué está en una pandilla. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué mirabas? No, a ver, a ver si era la policía. ¿La policía entra aquí, en estas colonias? Sí, hombre. ¿Y cuando entra, qué hace? Bueno, la rutina normal y a veces va y lo miran ahí y extraño a uno, entonces vienen y lo paran a uno. ¿A ti te ha detenido la policía? Sí, ha estado preso. ¿Esto es un territorio de la 18, del barrio 18? Sí, sector del barrio. Ahora estamos en esta colonia, pero cuatro o cinco calles más allá hay otra colonia que es de la Mara Salvatrucha, de la MS-13. Si tú vas para allá, ¿qué pasa? Me matan, hombre. ¿Y si alguien de la MS viene aquí? Nos matamos de uno. ¿A qué te dedicas tú dentro del barrio? Soy gatillero del barrio. ¿Qué significa ser gatillero? Que cualquier pedo del barrio de uno lo manda a hacer una vuelta a uno, entonces uno tiene que ir, ¿verdad? Y lo mandan a matar de entrada, tiene que ir a matar al que el barrio le dice a uno. ¿Y quién decidió que tú te convirtieras en gatillero? El barrio. ¿No puedes elegir lo que quieres hacer? No, lo que el barrio le da los privilegios a uno. ¿Es un privilegio matar? Sí, hombre. Una vez que matas, necesitas volver a hacerlo. Sí. Una vez matando al primero, ya es normal, ya no sientes nada a uno. ¿No sientes nada? No. ¿Qué te pasa por la cabeza? Nada. ¿A cuánta gente has matado? Bueno, mi persona, solo yo, los cinco. ¿Y con más gente en combo? Como diez. ¿Qué les hacéis? Nada, solo se los vamos a poner de entrada y nos toca picarlos, nos vamos a picar. ¿Picarlos es que los descuartizáis? Sí, hombre. ¿Tú lo has hecho? Sí. ¿Y de dónde sacas, no sé si decirte valor o la locura para poder hacerlo? No, solo me concentro en lo que voy a hacer y normal y hago la vuelta y todo bien. ¿Tú tienes familia? Sí. ¿Tu madre sabe a lo que te dedicas? Bueno, ella solo sabe que yo ando en el barrio, pero no sabe lo que yo hago. ¿Ella no sabe que empezaste extorsionando y que ahora matas? No, no sabe. ¿Tú tienes hermanos? Sí. ¿Y si alguno te viene ahora y te dice que quiere entrar en la pandilla? Yo tampoco voy a venir y le voy a negar el barrio, solo vengo y le digo que cómo está la onda, pues yo le digo que si la llega a cagar con el barrio, nosotros mismos lo vamos a matar. ¿A tu propio hermano? Sí.